¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a 1, 2, 3, Slower Me, Street 2 Bueno chicos, vamos a cagar unos pocos de ladrillos así gordos como esto, ¿vale? No sé, lo que sea La cuestión, vamos a cagar ladrillotes de... bueno... Pero bueno, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a 1, 2, 3, Slower Me, Street 2 Bueno chicos, antes de empezar con este vídeo tengo que comentaros que tenéis un sorteo ahora mismo de estos magníficos, espectaculares, de los bonitos, de los que os gustan De los que cuando los veis dice, es que lo necesito, y es que los señores de PC en componentes que están sorteando con MSI, ¿vale? Un super PC Y tenéis en la descripción básicamente las condiciones para participar Yo os lo digo porque, oye, si queréis ganar algo, pues es gratis participar Hasta yo estoy participando que le he dado retweet en mi Twitter personal Sin más, eso, que lo tenéis ahí en la descripción, miradlo, miradlo todos y decir, vale, participo, no participo, quiero el PC, no lo quiero, no... y lo que queráis Y sin más, seguimos con el vídeo que yo creo que vamos a cagar unos buenos ladrillotes O sea, de repente es... tengo que jugarlo, tengo que continuarlo, tengo que saber que coño está pasando con los bichos estos Y por qué me persiguen Eh... además, parece que van contando como una historia, no sé la duración real del juego Porque veo que vamos avanzando como en capítulos Pero yo os invito a que compartáis este maravilloso momento conmigo Y que nos vayamos a cagar ladrillos Estamos en el nivel número 6 que me dice, tú has ido demasiado lejos Perfecto, me quito un poco de luz de la cara porque si no parece que soy aquí, no sé, Jesucristo Superstar Vamos a abrir esto, hola, qué tal, buenas tardes Vale, voy a subir un poco el volumen, vale, por si me pegan un susto pues que haga así como ¡Eh, vale, para atrás! Estoy solo en mi casa como siempre Bueno, realmente no estoy siempre solo, pero cuando grabo sí que estoy solo, vale Que eso es lo que mucha gente no comprende la situación Estamos en el pregame, vale, y lo que tengo que hacer es buscar sitios donde esconderme Donde poner mi culo sudoroso Para que... vale, escóndete, 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 escóndete ¡No, no, no, no! ¡No, no, bicho del demonio, bicho del demonio! La madre que me parió La madre que me parió Tracer, me acabo de cagar encima Pero como ha abierto la puerta Tío, se la había cerrado, tío Maldito hijo de satanás Dios mío, me he cagado encima, en serio Yo no sé cómo voy a seguir Vivo después de jugar a este juego ¿Ves por qué no debería de salir De Hello Neighbor y de juegos felices, tío? Me meto en estas movidas Y lo que hago es cagar ladrillos, vale ¿Dónde me escondo la madre que te parió? ¿Dónde puñetas Me escondo, tío? ¿Dónde me escondo? Dímelo tú, explícamelo ¿A quién era Mario? Porque no veo ni un sitio Con la luz azul para esconderme ¿Entiendes? No, tío, además están abajo, tío Me ha pegado un susto Que yo creo que también vosotros os habéis asustado, eh Yo sé que vosotros No, eh No juegues conmigo Soy un tipo peligroso Subo tres vídeos al día Con eso deberíais de estar asustados ¿Entendéis? Me vale verga la vida Como me peguen otro susto que me Estoy más cagado, tío, que en la ¡Anda! Yo no sabía esto, tío Pero ¿Dónde me escondo, por favor? ¿Dónde me escondo, tío? Es que no lo sé No sé ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Me está subiendo la barra Me está subiendo la barra Vale, no importa, no importa O sea, da igual que estemos en... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Me escondo aquí Vale, súbele barra, súbele barra ¡Uh! Vale, chicos, que puede ser que me pase Este nivel número seis Que todo ha ido demasiado lejos Dice Lo que tengo que estar muy... Dale, dime que llegas, joder Hasta luego Hasta luego Dios, estáis escuchando, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Chic, vale Tengo que buscar la cosa esa Ay, 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 ay ¡Corre, Bertre, por tu vida! ¡Me están viendo, joder! ¡No! ¡No! Vale, está aquí, está aquí Vale, vale, vale Tengo que llegar a la salida, tengo que llegar a la salida Me escondo aquí, me da igual la vida Ve, iros, iros Vale, esos de ahí arriba A la izquierda parece ser la barra de raje Que llevan ellos, entonces en este momento Me han dejado de perseguir, vale, estoy a salvo Solo tengo que volver a la salida y salir de aquí Y sabéis chicos, que he dejado vuestros Fútbol, les me dais un montón y que es que Coño, que me está viendo Que me está Mierda, 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 mierda No, 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 no No Tío, se parece a mí cuando voy buscando El desayuno por la mañana, tío, esto es increíble Oye, jugar a esto solo en casa Es una mierda, os lo digo en serio, eh Vete, vete ya, vete ya Hombre, vete ya, tengo que salir de aquí, chicos Tengo que salir de aquí, no sé cómo, vale, pero Por cierto, tenía la luz y no ha estado, ah, muy bien Muy inteligente, muy inteligente por mi parte Que he estado jugando todo el rato con la luz Apagada, tío, o sea, es que habéis estado Seguro que habéis visto un montón de cosas, eh Seguro, o sea, habéis sido que... ¡No! ¡No! Tío, ¿por qué me sigue ese gordo, tío? Déjame en paz Dejarme salir de aquí, joder Ya me has pegado un susto En serio, el sonido me está jodiendo la vida ya, eh Me voy a quedar sin garganta al final Quiero salir de aquí, ¿vale? Quiero salir de aquí, no sé por qué Esto es todo lo peor El Ninkunas aquí es lo peor del mundo Vale, vámonos, 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 vámonos Corre, corre, corre Creo que lo tengo a la espalda Pero me vale verga la vida Los hacéis duros, eh Los hacéis duros, compañeros Estáis haciendo duros los screamers, eh Me voy a cagar en vuestra maldita vida Porque me estáis haciendo cagarme encima Metiendo bichos aquí del inframundo, tío Yo me escondo ya, tío Me escondo ya Me vale, me vale, me vale, me vale De verdad, chicos Yo os quiero, o sea, os juro que os quiero Pero si sufrís, sufrís conmigo Sufrís Converse Me estoy escondiendo Vale, ahora, ahora cuenta ¿Por qué me pasa a mí esto? En serio, tengo un dolor aquí en la garganta, tío Parece como si alguien me hubiera pegado aquí un puñetazo, ¿vale? Son los haters que Que su fuerza de hater está llegando a través del internet Es como tengo una fuerza de hater descomunal O en serio, me he cagado cuando se ha metido aquí dentro, eh Tengo que buscar otro sitio donde poner Vale, vale, estoy callado porque estoy más concentrado que la hostia ¿De dónde me has metido el objeto? Dios mío Bendito Corre, corre, sal ¡No! ¡El gordo no! ¡El gordo no, que lo odio, tío! ¡No, no, no! ¡Por favor, no, no, no! ¡No me cojan, no me cojan, no me cojan! ¡Dios, se cagó! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me cago en tu vida! ¡Me cago en tu vida, maldito gordo bicho, apestoso, tío! ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡El gordo no, tío! ¡El gordo no, joder! ¡Jajaja! ¿Por qué me has hecho esto? ¡Maldito juego del demonio! Tengo que buscar tres spots, ¿vale? Voy a venir aquí, tío Voy a venir aquí porque me vale Me vale verga la vida Me vale madre la vida Aquí no, aquí no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque soy especial, ¿no? Aquí se me deja esconderme Está aquí arriba, vale Genial Se la acaba de ver a través de las paredes a este hombre ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Por cierto! Por cierto, chicos Tengo que deciros que me tengo que pasar esto, ¿vale? Tracer, me acabas de asustar Porque Tracer, ¿dónde cojones estás? Vale, vale, estás ahí, estás ahí Por Dios, estoy escuchando con movidas raras en mi casa Y yo siempre pues ando cagado ya Vale, chicos Tenía que comentaros una cosita Vale, igual lo hago al inicio del vídeo Y es que Estoy, eh, bueno Se está sorteando una especie de super PC, ¿vale? Os dejaré el link a la descripción Por si queréis participar ¡Escóndete! Como me vuelve a asustar el gordito este Voy a poner más luz en la cara Para ver si de esta forma los espanto Y me dice ¡No, Dios mío! Ahí está ese hombre Ahí está ese hombre Me escondo Me escondo y lleno la barra Oye, en serio Este episodio está siendo muy, muy duro conmigo Es que esto es un peligro Vas a cagar putos ladrillos Me están viendo Me están viendo, me están viendo, me están viendo No puedo No puedo con ese hombre No puedo Mira, aquí, aquí le van a dar, chicos Porque si no me van a dar a mí un paro cardíaco Sin más, espero que os haya gustado muchísimo Es que dejando vuestros fucones Me hayáis un montón Que tenéis mis redes sociales como Twitter Instagram y Facebook Y que nos vemos Un abrazo muy, pero que muy grande Y hasta la siguiente ¡Fucón!